Espérate, espérate, espérate Espérame Si no le quiere pasar la cámara Estás adelante Víganos a acercar ¿Te la paso? Pásala ¿Y hacia qué lado? ¿Así o así? ¿Así o así? ¿Así? ¿O así? ¿Así? ¿No puedo caminar y grabar? ¿Qué es? ¿Se te va caminar? No voy a salir juntos ¿Sólo? ¡Gracias!